hola en este vídeo vamos a hacer una bolsa de yute si vamos a utilizar una aguja número 5 ok y vamos a utilizar yute de dos cabos para hacerla y va a ser una bolsa redonda vale les voy a platicar cómo la voy a hacer y en el blog van a encontrar el patrón completo por si ustedes seguían mejor el patrón lo primero que vamos a hacer vamos a empezar con una de estos que le llevan nodos mágicos o algo así este que finalmente es un nudo bien solo tal cual no vamos a agarrar nuestro nuestra bueno y lana y lo estambre lo que estamos trabajando en este caso es yute y vamos a hacer ocho puntos bajos 2 lo bueno de este aro mágico no como le llaman es que podemos ir haciendo más grande o más chico sí entonces dicho cuando terminemos no nos jalamos aquí y en el nudo se va a cerrar 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien después de estos ocho puntos bajos lo que vamos a hacer es terminar de dejar nuestro hilo nuestro cabito para cerrar nuestro nuestro como les dije que se llamaba aro mágico bueno y aquí es ok ya terminamos vamos a cerrar nuestro primer nuestro primer nivel bien y cada punto bajo vamos a hacer dos puntos bajos si y vamos a ir creciendo nuestro círculo de esa manera vamos a hacer primero en cada punto bajo dos puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto normal y luego dos puntos en cada punto bajo un punto normal un punto bajo y luego dos puntos en un punto bajo y así la siguiente vuelta es un punto dos puntos normales dos puntos bajos normales y luego dos dos este aumentos en cada punto si así hasta llegar a los 10 bien miren yo aquí ya tengo esta parte ya terminada entonces primero hice uno después hice dos tres y aquí ya voy en los 10 o sea finalmente hago ocho puntos bajos normales uno dos tres cuatro cinco hoy